Toma Toma Si frio Voy a ir Tengo un chapiñón Me he comido tucheta A ver que hay aqui Oh, ya esta Sepais que voy a acabar con vuestra puta vida Que os voy a matar a todos He fashado, pero no volveré a fashar Ah Que deciden Si, 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 juntos españoles No, ahora que no tengo cuchillos en hacer no se quien tengo cerca Vale, los que estamos en el test Saltar de la de 3 1, 2, 3 Estoy saltando los hitis, no los veo saltar Tengo que saltar a la vez Si no, aqui todo el mundo solta Que joder putado Venga, por cuchillos A ver que tengo delante A ver que tengo a... A nofros Y quien tengo delante Soy yo, coño Detrás un guiri Ayuda, en el puente un guiri Estaba rascando el ombligo y me hizo una herida No rascando No rascando No rascando No rascando No rascando No dispara, no dispara, no dispara ¿Quién es? Vale, vamos a... ¿Donde nos juntamos? ¿En medio otra vez? No, yo estoy buscando una caja Que sigo con el cuchillo solo Vale, tengo pistola Tengo una, de gol De gol Vamos para el castillo Esto estaba campeando antes ahí Se quedó todo el puto para partir de campeando Cuando había espectador Damos su presión, serve Osea, gracias por avisar de que estoy entrando Osea, eres un amor No, 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 no Lo veo, lo veo ¡Como! Listo Vale, ahora... A partir de ahora es Juegos del Hambre, ¿no? Ajá Pues esto es Juegos del Hambre ¡Se pasa hambre! ¡Hijo de... Ya tengo una caja No, no, no Nah, en toda la boca ¡Joder! Vale, no, pero tranquilo, eh No te voy a matar ¡Joder! ¡Pc! ¡Joder! 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 Me ha comido un tiro P***** No, sonríos Es un mariquita Sin frío, ven aquí a tomar el calor ¿Qué pasa? ¡Uy! ¡Ah, no! No me he hecho nada Empiezas con más vida, en teoría Bueno, en este subidor no Eres un tanto extraño ¿Y ahí? Nada Ah, sí, una pipa Tengo esto Sin frío, ¿dónde estás? ¿Dónde estás tú, verga? ¿Bulcándote? ¿Cómo voy a estar haciendo? ¡Sorpresa! ¡Toma! Cholado ¡Hijo de puta! ¡Picasso! 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 ¿Van de victor? Hola, hola, hola ¡Hola! ¡Husos grupo de movies! ¡Movies! ¡Qué malo soy este! ¡None, no te quedes! ¡Ah, no, es 12! ¡Eh, te siguen, te siguen, None! ¡Te siguen! ¡Te la pela! ¿Cómo que te la pela? ¡Me he metido por la... ¡Caja, caja, caja, caja! ¡Caja vacía! Siempre está esa puta caja vacía ¡Me cago un día! ¡Eh, eh, eh! ¡A mí no me siguen! ¡Vamos a poner el C! ¡Vamos a poner el C este! ¡Sí, a... ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Mánalo, cuidado! ¡Sigue recto, sigue recto! ¡Sigue recto, sigue recto! ¡Por favor! ¡A mí no me sigue nadie, eh! ¡Toma alguien aquí! ¿Alguien está muy pegado al agua? ¡Ya está de la salvo! ¡Vale! ¡Oh! ¡No muere! ¡No, no, 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 no! ¡Que qué, que no voy a hacer nada! Se supone que estamos aliados, ¿no? ¿O no? ¡Sí, quién es! ¡El Pekila! ¡El Pekila! ¡El Pekila está al lado de... Ahí no hay atrás, ¿eh, Noné? Que le acabo de ver subir ¿Punto dónde apunto yo? ¡Pues por encima! ¡Me están disparando! ¡Hostia! ¡He cogido y ha recortado el suelo! Sí, aquí está bugueada Que siempre hay una... ¡Ah! Pues mira Se les habría olvidado poner la... La caja Muerto Piru, es Piru No dispares, Piru ¡Adi San! ¡Adi San! ¡Tienes arma! ¡Tienes arma de lejos! Yo sí, yo sí, yo sí ¡Soy yo, Piru! ¡Soy yo! Ahí, mira, enfrente justo A tomar por el culo he visto uno Vamos a por eso Vamos Vamos, ¿eh? A la derecha, a la derecha La derecha, 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 derecha ¿En las rocas aquí están las rocas? ¿Veis la caja esa? Creo que he visto uno en las cajas esas Mira, es uno ahí, ¿no hay? ¿La ves? No, 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 no Es tu Loren, tío ¿Atrás, atrás, atrás? ¿Este quién es? Sí, sí, que hay disparo, hay disparo Está ahí, está ahí Venís conmigo, venís conmigo ¡Adi, tío! ¿Qué haces? Vamos ¿Atrás? Es que hay una hoguera, joder Estas hay una hoguera, ¿eh? No te he matado de milagro Me cago Cuidado, el pekila acaba de matar a... A Mictor A Mictor, oye ¡Uy, ay, ay! El pekila está... ¡Oh, no! ¿Dónde? El pekila está encima de una montaña Yo me voy Sí, lo he visto Todo vuestro Serpi, salí ahora Salí ahora Sí, sí, espera, espera Ah, tío 75 desimpactos No, no salga, Serpi ¿Le has bajado? 75 O sea, le he bajado Le he bajado, 75 ¡Oh! Pero venía, venía a ti conmigo también ¿Qué importa? Si le das bien, Serpi Ya Voy a por él, voy a por él ¿Qué arma tiene? ¿Una pipa? No, una... Y para otro disparo le matas ¡Hostia! Ese es el que decía que se había escapado ¿Lo ves, Rone? ¿Lo ves? Muerto ¡Uf! ¿Cómo ha costado? ¡Juegos del hambre! No, 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 no Sí, sí, sí Ha spawneado la caja ahí ¡Me quedan muchos! ¡Puta fin! ¡No queda nadie, no queda nadie, Rone! ¡Nadie! ¡Quedamos mierdas! Serpi ¿Qué pasa? ¿No lo has visto? ¿El qué? ¿Tener los dos ahí? ¡Hoguera! ¡Piru! Se teletransportó Serpi Sí, sí, sí Mirad cómo se teletransportó ¡Qué zorra! O sea, Manolo ¿Sabes que no me refiero a decir una mierda, no? ¡Arriba! ¡Ahí! ¡Corre! ¡Oh! Mucho mejor ¡Correte! ¡Ah! 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 Se quedó vieron de alarma ¡Ah! ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡Ah! ¡Pero no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Pero qué mierda de arma es esto! ¿Dónde está? ¡No, no, no! ¡Tú! ¡Pero! ¡No, no, no! ¡Horre de vida! ¡No! 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 ¡Pero el último no leíste ni una, cuatro! ¡Ni! Bueno, es que estais todos al lado, chaval Al lado, al lado, derecho Toma, al derecho Yo creo que estais los dos a un tiro None a dos, a lo mejor, pero... No, que no sabes... None, por favor Somos amigos None, cha Vente, vente No me quede detrás No se ha dado ni cuenta, ¿sabes? Y si, lo ha hecho a propósito Ah, vale No, None Adiós Y yo Lorenzo, ¿qué tal? ¿Dónde está la culebra? ¿Dónde está la culebra? 5 años después 10 Pues bueno, he ganado Pasivamente, pero he ganado We are the champion My friend I'm a dog and I like socks I like socks, I'm a dog I'm a dog and I like socks, I like socks I'm a dog, give me that sock Om nom nom, give me that sock Om nom nom y